Bueno, como pueden comprender no estoy precisamente en Eurovegas, estoy aprovechando la escenografía precisamente del café del Teatro de la Abadía que estrenamos esta semana en el Teatro Central para presentar los próximos espectáculos que cerrarán el mes de abril. Los días 26 y 27 tendremos con nosotros de nuevo a Alberto Sanzón. Sanzón, ya lo conocemos, viene con el mismo equipo de TD Teatro, aquellos que disfrutamos, esa es la dirección de Sanzón con el espectáculo de Licada. Esta vez vuelve a hacer gala de ese humor con mala baba que tiene Alberto en todos sus textos. Yo quiero coger la pasta y la carne. ¿Alguien piensa como yo? Nos sitúa precisamente también en pleno, en el círculo mismo, en el corazón mismo de la crisis porque el espectáculo, olvidando la manera de escribir suya de antes de Sketch, esta vez hace un espectáculo, un texto completo con presentación, nudo y desenlace, en el cual explica lo que es una empresa catalana que no le va mal precisamente, pero que quieren ganar dinero y encuentran una oportunidad de vendérsela a unos chinos y ganar aún más dinero. Todo esto se complica, como veréis, como disfrutaréis a lo largo de la trama y volveremos a reírnos o a sonreírnos más que reírnos a carcajadas con el humor inteligente de todo el equipo habitual de Té de Teatro y la dirección de Alfredo Sanzón. Los chinos quieren comprar la empresa. Lo mejor que podemos hacer es vender la empresa a los chinos. Vender la empresa a los chinos es lo más inteligente que podemos hacer. Tengo la sensación que en el mundo en el que vivo no hay ningún motivo para reírse. ¿Eso es por el estrés? Nuria, ¿qué? Estoy muy salida. Decía Samuel Becker, jamás fracasar, da igual, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Creo que esto es la manera de enfrentarnos y la manera de que el teatro contemporáneo se acerca a nuestro presente más cotidiano, nos habla en un lenguaje de hoy y nos habla de los problemas, de los conflictos de hoy y entretiene de una manera inteligente.